Estoy totalmente consciente que subir este video en 2020 es una locura. De hecho, este video es sponsorizado por Internet Explorer, un navegador que te pone el código Doomche en la tienda de Fortnite. La mayor parte de personas estarán pensando, Doomche seguro que se ha encontrado con un montón de bots, ha peleado con puro manco, yo me hice 20 kills en mi primera partida, pero no. Hay una curiosidad y es que a lo mejor algunas personas no lo saben, pero desde este nuevo capítulo se incorporaron bots al juego. Jugadores programados que son malísimos para dar una grata experiencia a las personas que son nuevas en el juego. Mierda ese gallo. Al principio de esta temporada era un poco complicado reconocer a un jugador y a un bot. Digamos que eran muy nuevos para nosotros y sí, a muchas personas les emparejó con bots en su primera partida. Pero a mí. ¡A mí! Hay dos formas muy sencillas de reconocer a un bot. Por lo general no construyen o construyen muy poco y también andan un poco perdidos en el juego. Pero tranquilamente podría ser una persona que es nueva en el juego o que no está muy familiarizado o que está haciendo algún reto. Es decir, es posible encontrarte jugadores malos. Ahora, donde realmente confirmas que es un bot es que cuando lo matas no hay nadie expecteándote. Chicos, aprovechar para decirles que estamos a nada de empezar la segunda temporada del segundo capítulo. Así que si se compran el pase de batalla con el código TUNCHE, yo la verdad es que se los agradezco mucho de cojorito. Sin más que decir, les dejo con mi primera partida y a la vez mi primera victoria en este juego. Un saludo y un besazo a todos en el simple sucio. Coma muchas verduras, no copien en sus exámenes. Tengo un poco de nervio, tengo que decirlo. Ya está abriendo el Fortnite. Ya está abriendo el Fortnite. Vemos el agujerote que siempre está ahí. En realidad, el peor evento del mundo. Pero a ver, vamos a ver si lo compensan con esto. Yo esperaría que sí, la verdad. ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol! Ok, empiece, empiece, empiece. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es como que ese... ¿Qué? 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 ¿What? ¡No! ¡Lol! ¡Está epiquísimo! ¿Qué? ¡Ah! Es como que... que le salen armitas. Ese otro es un fail total. Yo soy ese tipo en la vida real. A ver... ¿Qué es lo que pasa? O sea, no entiendo. Es como que... ¿Este ya es directamente otro mundo? ¿Es otra cosa? ¿O qué es lo que está pasando? Que no me entero. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo se ha puesto la cosa? ¿Cómo se ha puesto la cosa? Está realmente épico. Es lo más épico que he visto. Bocinado, todo eso de batalla, ¿qué? ¡Lol! Pero estos son los personajes clásicos, ¿no? Y ese es el cine skin. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Estoy jugando? ¡Estoy jugando! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! Hay 87 en partida, ¿eh? 87 en partida. Ay, 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 soy un cine skin, no me lo creo. Venga, vamos a ver qué hay. ¿Qué? ¿Y no he cogido el arma? No me digan. Se han cambiado mis... Se han cambiado mis teclas. El juego se ve... Se ve un poco... Un poco distinto, la verdad. Tengo que decir eso. Porque no estoy entendiendo del todo los mecanismos y todas las cosas que suceden por acá. Descubre lugares emblemáticos. Ah, estas son cajas de munición. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto? ¿Caña de pescar? ¿Caña de pescar? ¿Lo del trailer era cierto? En plan, ¿puedo conseguir armas aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, si escucho eso y es que ya puedo jalar. Sé que no debería estar haciendo esto, pero... Pero es en plan... ¿Y puedo nadar? ¿Puedo nadar? ¡Se puede nadar! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Ya veremos luego para qué sirve la caña. Ya veré luego para qué sirve la caña. Esto se puede... Hubiera sido genial que esto se pueda conducir. De todas formas, El material me lo llevo porque me sirve. Estoy aquí como un... Como si fuera mi primer día de Fortnite. Pero literal, porque no estoy entendiendo del todo lo que está pasando por aquí. A ver, a ver, a ver. No he visto ni una persona aquí. Solamente me ha dedicado... Ah, hay mariposas. Hay mariposas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pase de batalla. ¿Qué? Suben el nivel. ¿Cómo es eso? O sea, ¿ya tengo pase de batalla o estoy loco de la cabeza? ¿Habrá gente todavía por acá? ¿Habrá gente? No, 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 no. No, no debería haber. Yo, y esto, y esto. Todavía hay cocos. En serio, parece otro juego totalmente distinto. Esto jamás, jamás, en mi vida me lo hubiera imaginado en Fortnite. Aquí una furgoneta de esas para... Los tiros buenos he llevado. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que tiene! Ok. Ok, 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 ok. Aquí hay otro personaje que no... La verdad no me está haciendo mucha gracia. No me está haciendo mucha gracia lo que quiero hacerme. Y mejor si me pongo por aquí. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo hemos eliminado. Ha sido la primera baja, eh. Pero aún así el otro tipo va a querer venir a por nosotros. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Estoy un poco mareado, eh. De hecho, el juego lo siento un poco lento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, muchacho, muchacho, muchachillo, muchachillo de goma. Vamos a aprovechar que el otro le está disparando porque la verdad pelear ahora mismo está un poco difícil. Está un poco complicado. Tengo... Tengo muy poco material. ¡Oh! 105 le hemos enchufado. 105 le hemos enchufado. ¿Cómo les digo que no quiero pelear? Les puedo decir en plan... Eh... ¡Holis! ¡Holis! ¿Cómo anda la vida? Va. Hay tensión en esta primera partida. Hay tensión. Quedamos seis en partida y no quiero... No quiero arriesgarlo. De hecho, voy a tener que arriesgar un poquito de todas formas porque... ¡Mierdolés! ¡Ay, ay, ay! Amigo, ¿qué te ha pasado? Amigo, ¿qué te ha pasado? Mi escopeta me la llevo. De mí sí es la primera partida, pero de estos compadres como que no. De estos compadres ya... Ya le han dado de la suya. ¿23? Venga, son esos dos más. Estoy con una tensión, pero... Pero de aquellas, eh. Tengo... Tengo que ir ya. Tengo que ir ya. Tengo que ir ya. Uno versus uno. Uno versus uno. Uno versus uno. ¡Oh! Ni siquiera sabía que estaba aquí. ¡Victoria! ¡Primera partida y victoria! Yo estoy muy contento por eso. No sé ustedes. Pero la verdad es que... Ha estado intenso. Ya, ya, ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esta es la sombrilla. Esta es la sombrilla que dan por ganar la temporada uno del capítulo dos. Está genial. Los agradezco. ¿Qué pasa? Ah, este es el video de presentación de la temporada dos, ¿no? Lo que más me pareció loco, sí, es que esto sí lo vi en plan... Ayer es como que estaba dentro de lo filtrado, ¿no? Filtrado. Le ponen el nombre este para que tenga más repercusión. Los de Fortnite son unos genios en cuanto a... a marketing se refiere. ¡Lol, lol, lol, lol! Sí, ya está disponible el pase de batalla, ¿no? Esto. Lo compramos. Y ya tenemos el pase. ¡Tenemos el pase de batalla! ¡Esto es lo más épico del mundo! Hemos esperado casi dos días para esto. Pero la verdad es que yo creo que valió la pena. Y esa victoria me la contó. O sea, ¿estoy jugando con vos o es porque soy demasiado manco y me he emparejado con puro manco? ¡Oh, lo siento! Los gráficos los siento medio extraños. Esto me hace mucho recuerdo a Ciudad Comercio, ¿no? Es bastante parecido. Tenían que meterle ahí la nostalgia. Ciudad Comercio. ¡Sí, esto es Ciudad Comercio, eh! ¿Y por qué hay Ciudad Comercio aquí? ¿No se suponía que esto era un mapa completamente nuevo? A ver. Este muchachillo, muchachillo de goma. ¿Cómo te digo? ¡Ja, ja! Eso no te lo esperabas, ¿no, compadre? ¡Wow! Tremenda kill, eh. Me he callado ahí un momento porque pensé que no la lograba, pero la verdad ha salido bien. Vamos a hacerlo pero bastante bien. Ok. Ok, ok, ok. Venga, pase. ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Dios! ¡Casi me revienta! ¡Casi me revienta! ¡Casi me revienta! No pasa nada, no pasa nada. Ok. Ok, ok, ok. No pasa nada, no pasa nada. ¡Construyo, lo loco! ¡No puedo creerlo! ¡Ja, ja, ja! Yo dije, estoy muerto. Estoy más muerto que vivo. Pero la verdad es que eso ha resultado bastante bien y me alegra. ¿Y este tipo? ¿Y este tipo? ¿Y este tipo? O sea, no entiendo ni por qué no nos ha matado así de volada. Ok, ok, ok. ¿Qué? ¡Ay! Pensé que era... Pensé que era gente. Manejar esto no es tan fácil como parece. A ver... ¡Hola, amigos! Ok, 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 ok. A ver, vamos a pelear con este muchacho que no le hacemos ni gracia, ni gracia. Va, va. Listo, has quedado liquidado. Liquidado, amiguito. Liquidado, 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 liquidado. Ay, este y este. ¿En serio? ¿En serio? ¡No, no, no! ¡Qué ganas de molestar, eh! Venga, 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 venga. Y está sin escudo. Está sin escudo, hijo de Pepsi. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Me estoy... Me está mareando un poco esto. Me está mareando un poquito. Vale, vale, edita, edita, edita. Vale, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto. Pero al menos... ¡Al menos me lo he llevado! ¡Me 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 lo he llevado! Gracias.